Te tengo que confesar que me mata el orgullo y aunque te quiero hablar no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el ayer en mi cabeza el replay viendo que salió mal Porque no entiendo baby en que momento nuestro presente se vuelve un recuerdo Te tengo mente baby hasta te sueño como me explico que pa' atrás no vuelvo Me voy para mi día pa' poderte olvidar porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar pero la vas a escuchar tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar pero la vas a escuchar tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar porque en la calle de Miami tu recuerdo Otra canción que escribo y no te voy a mirar pero la vas a escuchar tu nueva shot y mi fan No dejo pero si bien otro más yo lo pruebo Me la mía no la supiste hacer me la devolviste y te tocó a ti perder Si es tu amigo lo revisas el zen hay videos mío cogiendo con él Tu vida llegué y solamente me usaste hasta hoy yo te disto lo mandaste al carajo Tú quieres volver yo no caigo tan bajo y mientras tú estás acá debajo Yo bajo la disco y todo lo que me adicto dice sigue moviéndote, sigue moviéndote Yo bajo la disco y todo lo que me adicto dice sigue moviéndote, sigue moviéndote Jootsmm Me voy para mi día pa' poderte olvidar porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero la vas a escuchar tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar Porque en la calle de Miami tu recuerdo, está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero lo vas a escuchar, tú me vas a shooting mi fan Te tengo que confesar que me matan el orgullo Y aunque te quiero hablar, no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el ayer En mi cabeza el replay viendo que salió mal